¡Suscríbete al canal! 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 no he conseguido está ahí arriba medio rota pero me da miedo me da miedo que se me caiga encima he empezado a darme la vuelta para aquel lado no para aquel lado queda peor tiene que ser para allá voy a intentar para allá bueno creo que ahí más o menos ya va bueno ha mejorado ha mejorado muy poca cosa muy poca cosa claro esto es fácil es cortar esta pero no quiero cortarla solo quiero si está rota pues bueno que se soltara para allá pero pues nada aquí lo suyo sería hacerle aquí con este hacerle un poco de giro para pasar por aquí en medio para pasar justo por este trocito aquí en medio y ya está cortar tres ramitas y pasar un poco por aquí ya lo haré pasaré por aquí pasar por aquí agachado y más o menos me sirve bueno pues vamos a ir para arriba os sigo enseñando esto bueno ahora hago un corte porque he estado un ratillo aquí liado hacer un pequeño corte de tiempo para que no se haga tan largo bueno pues aquí tenemos el caminito las raícitas es una pendiente me parece que son 60 casi 60 positivos en 400 metros un 15 más o menos un 15 medio hay momentos que tiene más y momentos que tiene menos aproximadamente un 15 por ciento de vibración ¿cómo se hace? pues 400 metros lo multiplicas por 15 por ciento me parece yo en las ceros siempre me digo cuando lo hago pero sé que me sale y ya te sale sigue exacto ya es el truco coge los 400 metros de largo 400 metros de largo muy bien le quitan los 100 los dos ceros de las decenas y centenas te queda el 4 lo multiplicas por la inquilación que tú quieres ¿qué quiero? el 15 pues haces 4 por 15 60 60 positivos ha de tener venga aquí ya tiene un poquito más 60 positivos ha de tener una has de acumular cuando tú llegas arriba para que este ruta de 400 metros te ha dado un 15 por ciento en medio que luego medio no es o sea luego varía hay momentos de todo momentos planos momentos para arriba hay de todo en lo bueno de la montaña vale por ejemplo si aquí tenemos 400 metros ¿vale? y queremos sacar un 10% ya sabes que son 40 ¿vale? pero la manera sería 400 le quitas los 2 ceros y te quedas con el 4 por 10 no le falta que hagas el por ciento claro sería si hiciera los 400 ¿vale? entonces haces 4 por 10 por ciento que quiero conseguir 40 metros positivos tienes que subir ¿qué pasaría si tú por ejemplo quieres un 8% o un 12% pues coges 4 de 400 metros de largo de distancia que tienes lo multiplicas por ejemplo por 8% por 8 no olvidamos del porcentaje ¿vale? 4 por 8 32 entonces tú en 400 metros si tú quieres subir al 8% medio pues tienes que haber acumulado aquí en el reloj 32 metros que ustedes arriba tienes que haber hecho 32 metros más o menos ¿vale? ya está ¿qué quieres? el 12% pues haces de 400 metros te quedas con el 4 por 12 por 12 50 y pico pues es lo que tienes que ver más o menos que cuando tú llegues arriba tengas pues esos positivos que tú has previsto que por ejemplo yo qué sé quieres hacer más inclinación o menos tienes que buscarte los tramos más inclinados o menos inclinados de la cuesta las cuesta pueden tener dos kilómetros pero tú coges el tramo que te interesa ¿vale? ¿cuánto más o menos de inclinación está bien entre el 8 y el 12? el 8 y el 12 está bastante bien y luego el 15 está bien para entrenar las cuesta está muy bien pero siempre teniendo en cuenta que el 15 hay que compensarlo con otros entrenos si tú por ejemplo entrenas al 15 que es bastante inclinado tienes que compensarlo con otros entrenos normales traileros digamos que tengan un poco de todo ¿vale? para que también trabajes en relación del 5 al 6% tendidas 4, 5, 6% para que también eso es todo me refiero si tú por ejemplo dices solo puedo entrenar plano asfalto y desnivel al 15% pues no va bien no va bien porque tienes el del 15 que es muy inclinado pero luego la subida extendida del 5% que irías rapidete que puedes ir a 10 por hora o algo así así es el kilómetro más o menos que te permite un poco ir rápido no las tendrías hechas no las tendrías entrenadas entonces bueno eso si solo puedes entrenar una cosa cógete un 10 más o menos y ya tienes un poco todo ¿sabes? un 10 vale un poco para todo que puedes entrenar inclinadas pues coges el 15 para entrenar inclinadas y luego otros días como tú vas a entrenar sesiones por montaña normales ya vas a encontrar del 4 del 5 del 8 del 10 inclinadas o sea de rebote pues a lo mejor este tramo pues este no tiene el 15 en total contamos el 15 pero aquí a lo mejor hay el 7 o el 8 o el 9 pues bueno tienes de todo ¿vale? bueno pues llegamos arriba se me para cuando me paro llegamos desde que hemos empezado a grabar 800 metros que vista más chula hace tiempo he venido hace una semana o dos aquí ya antes no venía llevaba tiempo llevaba un año o dos que no venía pero mira que guapo hacía mucho viento en realidad por temperatura hacía 16 grados por 16 grados no era necesario realmente traerte esta camiseta que es un poco gorda pero hacía bastante viento entonces digo no me lo pongamos malos digo si luego estamos ahí abajo que estamos a sombra y sopla el viento se pasa un poco de frío ahora estamos al mediodía estamos en el mejor momento estamos en invierno ya prácticamente pero estamos en el mejor momento del día que te permite puedes oír en corto y tal luego también podría venir en pantalón corto pero claro este se nota que abriga un poco más al final teniendo un poquito de más pierna abriga un poco más y luego cuando por ejemplo haces sesiones de de cuestas y frenas en la bajada porque tienes técnico lo que sea fuerzas un poco la espalda entonces es verdad que ya pues esto me gusta este este pantalón porque te llega hasta aquí arriba te llega hasta aquí arriba hasta el Michelin entonces va muy bien para agarrarte un poquito la espalda y no metes ese impacto ahí cuando freno con la rama que ya que vas un poco embalado frenas ta 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 venga una baja ta 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 frenas otra vez frenas pues al final vas cargando la espalda ya tampoco estamos muy jóvenes como para hacer control bueno pues vamos a ponerlo a hacer luego también se puede seguir para aquí abajo aquí ruta y luego hay otras tiraderas para abajo en fin hay de todo está súper guapo yo creo que puedo estar pero contentísimo de las zonas que tengo para entrenar contentísimo venga seguimos luego grabo otro poquillo más bueno bueno llegamos arriba una cosita un detallito conforme va pasando me voy acordando digo ah esto lo voy a comentar hoy por ejemplo para 16 grados que marcaba el coche aquí habrá 14-15 como la hay 14-15 y esta camiseta es demasiado gorda vale entonces me está penalizando te da calor te agobias luego llevo la cámara también aquí colgada el palo más la cámara aquí bueno todo cuenta además luego por ejemplo si te pones a hacer series hay que hacerlas con la botella arriba y sin nada que quiere ir lastrado pues ve lastrado pero si no tú te coges y te pones la botella arriba como premio o abajo como quieras como te guste yo ahí la pongo abajo es verdad en otra la pongo arriba depende del lugar tengo la costumbre poner un lado o en otro con tu isotónica y ya digo por ejemplo puedes llevarte un gel yo lo llevo aquí te llevas un gel te lo metes aquí el bolsillo del pantalón delante o de atrás donde pilles y llevas el gel y el móvil también el móvil yo lo llevo detrás ahora pero si no un bolsillo un móvil pequeñito algo lo justo para las llamadas vale y entonces van metiendo agua arriba o isotónica lo que lleves y el traguito de gel vale y va bastante bien va bastante fino venirse con el estómago vacío relativamente vacío porque la serie de cuestas es lo peor que hay para el estómago lleno lo peor es la muerte y porque tú puedes rodar plano sí con recién comido puedes rodar plano pero si hay de cuestas recién comido va fatal de pulsaciones va asfixiado que iba a comentar bueno eso por ejemplo nos hemos pasado hemos ido demasiado brigados pero también no queremos ponernos malos que hacemos pues bueno no hay que hacer nada simplemente conforme va pasando el rato nos irá iremos sudando yo ya voy sudando vale entonces ese sudor nos helará nos helará un poquito entonces al final compensaremos iremos con más peso con más peso que no hay que ir con más peso porque iremos con la camiseta sudada pero no tendremos la sensación de calor que teníamos al principio de arrancar eso ya lo veréis tú arrancas y te has pasado de hostia llevo calor llevo demasiada manga conforme vas sudando y vas mojando esto ya no tendrás tanto calor porque el mismo sudor te enfría absorbe ahí el calor y te enfría vale y como queda un poco de ahí te enfría entonces me refiero que la sensación de calor cuando te equivocas de ropa es más al principio conforme pasa el rato te acostumbras el cuerpo no sé se regula un poco mejor y ya os digo el propio sudor te enfría lo cual ya sabéis que es malo pero que es así te hace el efecto contrario te enfría un poquito y al final ya aunque te hayas pasado de manga larga y tal el cuerpo al final se acostumbra o se autocompensa un poco vale ya está pues nos guardamos el gel y ya digo esto para hacerlo bien hay que hacerlo sin gel en la mano móvil lo justo isotónica ahí en una botella en una botella mala para que no sea un softflash que no te lo roben una botella que yo tengo de bici vieja lo meto ahí y ya está y y a ir haciendo venga vamos a bajar para abajo para que veáis más o menos como suelo bajar más o menos aquí sin arriesgar razonablemente digamos una cosa bien que está correcta y que te permite también entrenar para cuando tienes pues carreras como la de mañana mismo haber estado entrenando en una zona muy parecida y que no no sea menos técnica que la carrera en sí que tenga su complicación y las piernas se acostumbren a ir es rápida ¿no? que tú lo acostumes rápido a cambiar pies para un lado a saltar regueros ¿no? de agua vacíos huecos a saltar te acostumes a eso si si tú consigues encontrar un sitio bueno para entrenar que tenga un poco eso tú sin darte cuenta te haces bueno técnicamente sin querer te haces bueno técnicamente ¿vale? venga vamos a a grabar un poquito suave esto lo he grabado ya hace un año o dos ya grabé por aquí también bajar un poco más fuertes no te haces bueno chego 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 ¡Suscríbete! Está en la zona de las raíces ocultas Pero bueno Normalmente tengo suerte Ya está Ya estamos abajo Ahora si hubiéramos dejado nos trichotónica aquí Pues nada Le pegaríamos el traguete Aquí Yo se lo pego a esta y ya está y ya está, he bajado un poquillo más fuerte de lo que suelo hacer pero que al final me queda un vídeo un poco animado un poquito más fuerte de lo que suelo bajar ha sido haciendo serie, vale, venga, vamos para arriba subir más o menos subo así conservando relativamente voy a no hablar que si no me asfixio espera, vale espera que se me ha soltado se me ha soltado el cordón vamos a apretarlo bien fallo tonto fallo tonto mío porque esta es un par nuevo y no las tengo no las tengo ni siquiera muy apretadas es un par nuevo que ya me he comprado porque al final se va pasando la amortiguación necesitas necesitas más amortiguación cuando se van quedando duras me las voy dejando para me las voy dejando para para calle o para cosas muy sencillitas serie de cuestas entre ellas vale, ya está, tiene un bolsito, lo metes ahí estas son las RAS 4 Cali y RAS 4 a ver, es verdad que la amortiguación pues dura pues igual que que tiene la Salmon Sense que dura muy poquito la amortiguación la suela sí que dura pero la amortiguación pues se pasa porque hay muy poquita muy poquita capa es un intro 6 y puede durar 400-500 kilómetros no dura mucho más en buena amortiguación o un poquito menos pero si quieres que pesen poco vamos a ver vamos a ver Se nota mucho el no poder brasear con una mano totalmente bueno ya estamos arriba y ahora lo que haríamos si tenemos aquí la isotónica respiraremos un poco y beberíamos yo he bebido abajo no bebo ahora porque exceso también va mal y ya está y nos pararíamos no sé 10-15 segundos entre coger la botella bebemos respiramos y nos vamos para abajo y ya está y para arriba y para abajo y hasta de luego va bien antes, un poquito antes de las cuestas o después casi mejor después estás un poco ya en caliente bien pues en el tramo recto compensa un poquito lo lento que no hace las cuestas las cuestas no hacen súper lento lo mismo que en asfalto a 6 de velocidad no hace súper rápidos pero muy débiles en montaña en subida tengo mucha velocidad pero nos faltaría toda la fuerza digamos como todo como todo mucha velocidad poca fuerza mucha fuerza poca velocidad es así hay que encontrar un poco el término medio entonces va bien por ejemplo cuando yo acabe las series decir vale pues ahora el trocito hasta el coche le meto un poquito de cañeta no es lo lógico ojo no es lo lógico yo a los corredores les pongo enfriar 2 kilómetros lo digo vaya por ahí por delante que es lo normal tú vas a hacer sesión de cuestas calienta 2 kilómetros tranquilamente o primera serie andando para reconocer también el terreno bajas trotando y dices venga ya vamos corriendo para arriba vale y lo normal es que cuando tú acabas 6 de cuestas que es el plato fuerte luego hacer 2 kilómetros de enfriamiento que es chino chano tranquilo y es lógico llegar al coche no agobiado no asfixiado vale eso ya es lógico pero si quieres complicarlo y darle un poco más por culo al cuerpo yo lo hago de vez en cuando pues lo que hace es que dices ya que esto haciendo cuestas que soy muy lento haciendo cuestas que es un entreno muy lento aunque es verdad que cuanto más inclinada la cuesta más te embalas en bajada y también hay que decir que la vez le metes que a lo mejor bajas a 13-14 por hora pero bueno pues en el tramo que es un poco de vuelta al coche o a casa decir venga ahora vamos a meterle zapatillas tienes que esperar un poquito porque después de las cuestas está un poco así como reventadillo entonces te esperas unos metros que ya en plano unos metros y luego dices vamos a meterle ritmo ¿sabes? entonces le metes ritmete ritmete como ya sabes que estás acabando psicológicamente no tienes problema aunque veas cansado y así también entregarse un poco de chispa un poco de velocidad porque si no la serie de cuesta en sí es fantástica para la montaña pero un desastre para tener velocidad hay que hacer entre otra velocidad por otro lado hay que hacer todo ¿vale? venga, voy para abajo y yo creo que ya está ya no grabo más vídeo se hace enorme de largo y ya está a ver si me da tiempo de sacarlo este y otro que tengo pendiente hoy sábado antes de mañana que es la carrera para luego ya cuando saque el de la carrera que no vaya atrasado los vídeos vídeos de antes de la carrera cuando ya he pasado la carrera ¿sabes? venga que va muy bien a todos mucha suerte a los compañeros compañeros dos que vienen a a Terra Negra a traer conmigo también mucha suerte a ellos y a más compañeros que también van a otras carreras mucha suerte este domingo y este sábado también que también bueno, ya lo habrán hecho ya lo habrán hecho venga, adiós